Hola, bienvenidos a este MOOC de introducción a la certificación PMP, promovido por la Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia. Mi nombre es Jesús Ruiz y voy a ser uno de los profesores de este curso. La certificación PMP es otorgada por el Project Management Institute, PMI en sus siglas, una organización internacional sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales relacionados con la dirección de proyectos. Este MOOC está dirigido a todos aquellos que quieren mejorar sus conocimientos en dirección de proyectos y obtener la certificación PMP. Nuestro objetivo fundamental va a ser proporcionar una visión general sobre la guía PMVOC, que es un conjunto de conocimientos en administración y dirección de proyectos reconocidos como buenas prácticas. Este curso no pretende ser una lección magistral sobre todos y cada uno de los contenidos de esa guía, sino proporcionar esa visión general que nos facilite un estudio posterior en mayor profundidad. Este curso se divide en seis módulos distribuidos a lo largo de seis semanas e incluye teoría, vídeos, ejercicios prácticos y foros. La metodología docente va a consistir en la lectura del material teórico, el visionado de los vídeos y también en la realización de pruebas de nivel. La interacción con el profesorado se va a realizar a través de las redes sociales y también a través de los foros habilitados para tal fin. Ya en este primer vídeo vamos a introducir los principales conceptos generales que es necesario conocer para sentar las bases y para profundizar en el estudio de la dirección de proyectos. A lo largo de todo este curso nos van a acompañar los siguientes personajes. La directora de proyectos, el cliente que representa al usuario del producto o servicio, el patrocinador que nos proporciona los recursos financieros y defiende el proyecto en sus inicios, guiándolo hasta que esté formalmente autorizado. También nos servirá como guía de escalamiento para los asuntos que estén fuera del alcance de la directora de proyectos. El equipo, que está formado por las personas que llevan a cabo el trabajo del proyecto, el personal a cargo de las operaciones y, por último, los proveedores. En una empresa cobra importancia la figura de la directora de proyectos en el momento en el que entra un cliente y necesita de sus servicios. También cuando ocurre un cambio tecnológico, legal o ambiental. Y cuando hay una nueva necesidad de negocio o existe una demanda de mercado. Cuando ocurre alguno de estos eventos que constituyen el caso de negocio. En estos casos se inicia un nuevo proyecto, ojo, un proyecto siempre tiene un inicio y un fin y con él siempre se obtiene un resultado, que puede ser un producto o un servicio. Cuando concluye el proyecto, el director pasa a dedicarse a otra cosa y aquellos que se quedan a cargo del mantenimiento llevan a cabo las operaciones de la empresa. Un proyecto puede formar parte de un programa, que es un conjunto de proyectos que se gestionan de manera coordinada para obtener mayor beneficio y control. Además, en la empresa pueden existir otros proyectos no necesariamente relacionados entre sí y estos componen el porfolio de la empresa. Existen tres tipos de organizaciones, que son las funcionales, las matriciales y las proyectizadas. A la mayoría de los directores de proyecto les gusta trabajar en las proyectizadas porque tienen mayor autoridad, más recursos disponibles para realizar su trabajo y la posibilidad de controlar el presupuesto y dedicarse a tiempo completo al proyecto que dirigen. En las organizaciones funcionales, el gerente funcional asume la responsabilidad de los recursos y de los responsables funcionales. El director de proyecto es un mero interlocutor, sin apenas autoridad para la toma de decisiones. Sin embargo, en las matriciales, el director de proyecto y los responsables funcionales comparten responsabilidad y decisiones, trabajando de forma conjunta para lograr los objetivos del proyecto y la organización, que deben estar siempre alineados. El Project Management Institute, con sus siglas PMI, es una organización internacional sin fines de lucro que asocia a los profesionales relacionados con la gestión de proyectos. En la página web del PMI, donde se puede consultar toda la información relacionada con el PMP, hacerse miembros o inscribirse al examen para la certificación PMP. Actualmente hay más de 700.000 miembros distribuidos en 170 países. La estructura de la guía para la dirección de proyectos se organiza en base a dos grandes secciones, que son áreas de conocimiento y grupos de procesos. Los grupos de procesos son El grupo de procesos de inicio, que son los realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de uno ya existente mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. El grupo de procesos de planificación, que son aquellos requeridos para establecer el alcance, refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos del proyecto. El grupo de procesos de ejecución, que son necesarios para llevar a cabo y completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto. El grupo de procesos de seguimiento y control, que son los requeridos para monitorizar, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. Por último, tenemos el grupo de procesos de cierre, que son los que utilizamos para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. Además, la guía PMBOK proporciona un código de ética, que nos recuerda que como profesionales de la dirección de proyectos, estamos comprometidos a actuar de modo correcto y honorable. Nos fijamos un alto nivel de exigencia, que aspiramos a alcanzar en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, en casa y en el servicio a nuestra profesión. Para ello, hay que estudiar y seguir el código de ética y conducta profesional del PMI, que recoge cuatro valores fundamentales, que son responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. En este vídeo hemos visto qué es el Project Management Institute, qué es un proyecto, un programa y un portfolio. Las principales razones para crear un proyecto, los tipos de roles y tipos de organizaciones, y los grupos de procesos y el código de ética profesional. Las principales razones para crear un proyecto,